Soy la fantasía hecha para ti, tú y yo, volando así Hey you girl, don't worry, only say I'm sorry Soy la fantasía hecha para ti, tú y yo, volando así Hey you girl, don't worry, only say I'm sorry Entra, pero no apagues la luz, que un cuerpo como el tuyo se disfruta sin tabú Cerca, pero no lo es suficiente, si se llama culpa lo que tienes en la mente Miente, verás que se vuelve un arte, usa mi nombre para definir amante Y echarte el bante, solo un instante, así me gusta mija, que no se esmante Take it, suck it, it's amazing, twisted bitch, forget your boyfriend Siganme las buenas que quieran portarse mal, lo haces como dama, hoy lo harás como animal Scream my name, cause I'm not the same, welcome back to my pervert game Yo contigo soy bienvenido, tú conmigo porque quieres lo prohibido Soy la fantasía hecha para ti, tú y yo, volando así Hey you girl, don't worry, only say I'm sorry Soy la fantasía hecha para ti, tú y yo, volando así Hey you girl, don't worry, only say I'm sorry Oh my god, yo te vi llegar, morena de fuego en el bar Una sonrisa de gesto amable, y aquí viene lo inexplicable Tú no sabes si fueron los martinis, o este porte de fino Lamborghini Llegaste acompañada pero, así fue como tu novio se quedó soltero Y ves, tú solo quieres buen sex, para olvidar al inútil de tu ex Lunes, llamas en la cama, martes y toda la semana Este cuarto parece un horno, cerveza, condones, películas, porno Yo contigo soy bienvenido, tú conmigo porque quieres lo prohibido Soy la fantasía hecha para ti, tú y yo, volando así Hey you girl, don't worry, only say I'm sorry Soy la fantasía hecha para ti, tú y yo, volando así Hey you girl, don't worry, only say I'm sorry Fargala Records No, ni 금iscaкую hecha Characient Yo já Yo ya Y Yo ya Yo ya Yo ya Yo ya Yo raj Yo ya Yo gefähr Yo ya Yo ya